El otro día te expresé mi devoción por Costa Rica. Andreu está hermanado con Costa Rica. Sí, sí, solo yo. Ellos no lo saben, pero sí, es una hermandad personal desde una sola dirección. Este es el himno nacional de Costa Rica. Costa Rica y sus parajes. Costa Rica, Costa Rica. Una vida rica. Hay un parque natural con cocodrilos. Una vez yo estuve allí y había una madre con dos críos encima. Dijo el guía, no se asegura tocarlo. ¿Una madre qué? Y yo dije, si estoy yo pa' tocar un cocodrilo. Bueno, perdón, es una mezcla rara, ¿no? Es himno más experiencia personal. Dicen que gracias por ponerle letra. Ya, 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 ya.